Sí, 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 ahora vamos. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con este mega evento del domingo 27 que podría catalogarse como una gran fiesta del pueblo, con más de un millón de acarreados, un millón doscientos mil acarreados por el deseo de participar en la eliminación de la corrupción y la impunidad. Con esta mega marcha usted pasará a la historia como un verdadero estadista y con la postura que guardó antes, durante y después de esta marcha. Vimos las expresiones de orgullo de cientos de miles de mexicanos de casi todos los estados de la república, sobre todo del sureste, de Tabasco, de Macuspana, de los Tumbapatos, de Tepatitán y a una sola voz el zócalo capitalino le dijo a usted sonoro, no estás solo y el INE sí se toca. La pregunta es, señor presidente, ante un posible fraude de la oposición junto con el INE, ¿es que el modelo humanismo mexicano ha creado la conciencia política para una democracia participativa a través de sus instituciones o es el INE la piedra del zapato para todos los mexicanos? No, mire, ya está por resolver la Cámara, es ya políticamente un hecho, que el bloque conservador va a impedir la reforma constitucional. Para el 6 de diciembre, se pospuso para el 6 de diciembre. Bueno, pues es tiempo, pero el bloque conservador no quiere que haya menos diputados, menos senadores, quiere seguir manteniendo a los plurinominales, quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos, quieren que sigan los partidos nombrando, sobre todo los partidos al servicio de la oligarquía conservadora, a los consejeros, no quieren que los elija el pueblo. Pero eso es lo que ya resolvieron. El lini no se toca. Entonces, lo que vamos a hacer es proponer una reforma electoral, no la reforma constitucional, sino una reforma electoral que no se contraponga, que no viole la Constitución y que permita reafirmar principios establecidos en la propia Constitución. Por ejemplo, el que no se compren los votos. Porque ¿qué tiene esta oligarquía y este bloque reaccionario y conservador? Básicamente. Dinero, mucho dinero, y no aceptan que es lo mismo el voto de un campesino que de un potentado, que eso es la democracia. Entonces, antes, como todo era formal, podían mantener el principio de que todos los votos cuentan, pero con dinero traficaban con la pobreza de la gente y entregaban migajas y materiales de construcción y dinero en efectivo. porque la democracia para ellos es el sistema en que todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo. Entonces, se sienten superiores. Entonces, la democracia es cuando ellos se imponen y mandan y dominan. Entonces, vamos a buscar la forma de que no haya esa compra de voto. En el 2006, no estoy hablando al tanteo, tengo las pruebas, además son de dominio público, las grandes empresas financiaron la campaña en contra de nosotros, la guerra sucia. El que yo era un peligro para México, Claudio, hijo y Claudio, papá, salían mensajes en la televisión en donde se decía, no al cambio, estamos bien. El cambio va a significar fuga de capital, devaluación, destrucción para tu economía y la de tu familia. Y se cayó una bicicleta en la imagen, o se cayó una barda. Y estaba prohibido que ellos participaran con dinero. Yo recuerdo, ahora son otras cosas, y qué bueno, ¿no? Pero recuerdo que estaba la campaña de que yo era un peligro para México, a todo lo que daba, en todos los medios, todos. Y teníamos nosotros nuestros mensajes limitados. Ni de repente dejan de aparecer nuestros mensajes. En el momento de más intensidad de la guerra sucia, dejan de aparecer los mensajes en Televisa, los nuestros. Y vamos a ver, ¿qué pasó? No, es que no han pagado. No, pero no debemos. Sí, pero tienen que pagar por adelantado. Y plan con maña. Mientras estábamos buscando que volvieran a poner nuestros mensajes, pasaron como 10 días. Imagínense ustedes lo que esto significa en una campaña. Y ya les platiqué cómo dos días antes de la elección me entregó Emilio Azcárraga un proyecto de decreto en donde yo iba a expropiar Televisa. Pero bien hecho, con considerandos, utilizando palabras, términos que yo uso y enlistando todas las empresas que íbamos a expropiar de Televisa. Ni sabía de cuántas empresas tenía. Y entonces me quedé con el documento. Por ahí lo tengo. Pero que iba a ser la primera decisión. ¿Quiénes hicieron el documento? ¿Quiénes convencieron a los de Televisa? ¿O si ellos mismos usaron eso como excusa? Pues no sabemos. Pero de que se dio la reunión y me entregó el documento y que tengo el documento, sí. Entonces, ¿qué es lo que queremos cuidar? En la ley electoral que queremos promover, en la iniciativa de ley. Pues que no suceda eso. Que el voto sea libre, limpio. Que las elecciones sean libres y limpias. Y que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia. Y que haya democracia. Eso es lo que vamos a plantear. Pues a ver si lo hago este fin de semana. ¿Va a ser la que rechacen primero la constitucional? No, la voy a mandar. Si es que… No, no, ¿para qué espero? Si ya es de dominio público, que ya se pusieron de acuerdo ya. Bueno, se pusieron de acuerdo desde hace muchos años. Pero en esto pues es muy claro de que no quieren ninguna reforma electoral porque quieren tener el control de los órganos electorales, del Consejo Electoral y del Tribunal Electoral. Y el dinero también, el dinero. ¿Y 300 millones de pesos? Sí. ¿Quedaría este año? ¿Pero qué es para el próximo partido? No, este año. ¿La nueva propuesta del tiempo? Este año. Yo quiero que antes de que termine el periodo se vote. Y como es una reforma legal, no se necesitan dos terceras partes de los votos. La reforma constitucional ya hemos visto que de 500 votos, de 500 legisladores para una reforma constitucional se requieren 334, 334. Entonces, ellos con 150, bloquean. No se viola la Constitución porque además es muy probable de que van a acudir a la Suprema Corte. Y la Corte va a decidir si es inconstitucional o no la ley en el caso de aprobarse, la que yo voy a presentar. Porque son cosas que están en la Constitución. O sea, un poco esta ley podría no afectar la Constitución. Sí, sí hay formas de hacerlo. ¿Algo similar al eléctrico? Sí, lo tengo bien analizado y los constitucionalistas. Y además existe la Corte, que no son como eran antes, empleados, subordinados al presidente. Es un orgullo el que ahora estemos viviendo un tiempo en que los ministros son libres, ya sea porque no están de acuerdo con nuestro proyecto o porque tienen la arrogancia de sentirse libres. O sea, es interesante, no se pueden quejar o están bostezando ahora a ustedes más que antes. Antes parecían silencios, las conferencias. Así es. Gracias. Gracias.